Aguima y kiloto si la uso a hamaco Eko si malo ea rumote a ho O y taguima y kiloto si la uso a hamaco Eko si malo ea rumote a ho O y taguima y kiloto si la uso a hamaco Eko si malo ea rumote a ho O y taguima y kiloto si la uso a hamaco Eko si malo ea rumote a ho O y taguima yon y makai a ho O y taguima yon y makai a ho O y taguima yon y masai a ho O y taguaba yon yonga xala faya No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cae a un mea pena que frío va a pelear Hoy rea, rea, mojuta, mojarea Cae a un mea pena que frío va a pelear Maipilotos ya un so a hamato E cosima no e a rumote a ho Hoy rey maipilotos ya un so a hamato E cosima no e a rumote a ho Hoy rey maipilotos ya un so a hamato E cosima no e a rumote a ho E a rumote a ho E a rumote a ho E a rumote a ho